China no se convertirá en otro Estados Unidos. Washington no puede cambiar a China según sus propios gustos y aversiones. Han sido las fuertes declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, en contra de las manifiestas pretensiones del decadente imperio de ingerir las decisiones del gigante asiático. En el mismo tono, el canciller de Pekín volvió a fundamentar las enérgicas críticas de su gobierno hacia el hipócrita discurso democrático de Washington, entre una larga lista de diatribas fundamentadas en las desacertadas decisiones y acciones del errático imperio que, tal parece, empieza a hastear al dragón, al punto de hacer declaraciones con un acento más marcado de lo acostumbrado. ¿Seguirá Estados Unidos poniendo a prueba la paciencia de China? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita editor de audio con alto conocimiento en Adobe Audition o Pro Tools. Requisito indispensable, amplia experiencia en radio. Comunícate al siguiente correo. En recientes declaraciones, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, ha advertido que su país no será otro Estados Unidos e instó a Washington a dejar de pretender cambiarlas conforme a sus propios intereses y aversiones. Cabe recordar que las relaciones entre Pekín y la Casa Blanca se encuentran en creciente menoscabo luego que en los años 70 se hubieran establecido relaciones diplomáticas entre ambos países, advirtió el jefe del Ministerio. En ese contexto, Wang Yi señaló enfáticamente que si Estados Unidos insiste en conducirse como lo hace con China, estará induciendo inevitablemente al conflicto y la confrontación. De esa manera, Wang Yi aseguró tajantemente que China no se convertirá en otro Estados Unidos, a la vez que aclaró que ninguna de las partes puede derrotar a la otra, invocando el debido respeto que se requiere por las decisiones de los demás. En ese sentido, el canciller chino advirtió que la Casa Blanca debe respetar la decisión del pueblo chino de seguir la ruta del socialismo con particularidades chinas, del mismo modo que China respeta el camino de desarrollo elegido por el pueblo estadounidense. De ahí que el emisario asiático acusara al gobierno yanqui durante un discurso en la Asia Society de Nueva York de ignorar la realidad de la interdependencia entre los dos países y tergiversar la historia de la cooperación ganar-ganar, bloqueando los canales de diálogo y comunicación. Asimismo, Wang Yi destacó que lo importante de las relaciones entre China y Estados Unidos trasciende el vínculo binacional y afecta a todo el mundo. Misma razón por la que acusó a Washington de fomentar una narrativa injustificada de la democracia contra el autoritarismo y de amplificar la confrontación ideológica entre ambas naciones. Así pues, en un tono de reproche pausado pero contundente con el hipócrita discurso democrático del tío Sam, el vocero asiático acusó a Estados Unidos de señalar con el dedo al sistema político, la vía de desarrollo y al partido gobernante de China. Bajo el parámetro de intromisión estadounidense, el político chino cuestionó cómo era posible en tales circunstancias cumplir el compromiso de no buscar cambiar el sistema chino. Con fundamentos irrefutables, Yi también interpeló cómo sería posible evitar una nueva guerra fría cuando Estados Unidos exige a otros países a elegir bandos y tejer círculos de exclusión hacia China. Sin dejar pasar la oportunidad para objetar nuevamente que la presidenta de la Cámara de Representantes gringa, Nancy Pelosi, viajara a Taiwán, pese a la inconformidad explícita de Pekín. En el marco de una lista de diatribas interminables y fundamentadas, el emisario chino acusó también a Estados Unidos de vender armamento a Taiwán mientras procura el mejoramiento de relaciones diplomáticas con la isla, a pesar de que su declaratoria oficial respeta el principio de unidad territorial de China. Asimismo, se despachó con la recriminación a Washington por continuar su guerra comercial contra el país asiático, pese a la objeción de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en un escenario donde los aranceles estadounidenses producen una afectación económica. En ese aspecto, Wang Yi citó que dicha afectación a los productos chinos es de 360 mil millones de dólares, puntualizando que además, más de mil empresas chinas están sancionadas unilateralmente por el país norteamericano. Así pues, el ministro de Exteriores de Pekín interrogó cómo, bajo tales circunstancias, ¿era posible mantener la estabilidad de las cadenas industriales y cadenas de suministro entre China, Estados Unidos y el mundo? En esa línea de reclamaciones al provocador y desgastado imperio, Yi también acusó a Washington de haber lanzado un sinfín de provocaciones sobre temas relacionados con los intereses fundamentales y los derechos de desarrollo de China. Un comportamiento contradictorio, falaz y fuerte de toda la lógica, dado que al mismo tiempo, Estados Unidos le ha propuesto mantener relaciones estables y evitar conflictos y confrontaciones. En este punto, vale seguir cuestionando, a tono con el ministro, ¿a qué juega el gobierno yanqui? ¿Está su incoherencia relacionada con algún tipo de trastorno o es sencillamente ignominia natural? Con todo, el ya reconocido vocero asiático por sus decenas de interpelaciones a la Casa Blanca en los últimos meses sostuvo que el desarrollo saludable y estable de las relaciones chino-estadounidenses todavía depende de poder manejar correctamente sus marcadas diferencias y perseguir sus respectivos intereses comunes sobre esta base. En ese aspecto, el diplomático expuso que la manera adecuada de conducir las relaciones entre ambos países estaba basada en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación, conclusiones que se extraen de la evaluación de 50 años de altibajos en la relación entre las dos naciones, conforme a las declaraciones el presidente Xi Jinping. De ahí que Wang Yi aprovechara para recordarle a Washington que Taiwán es el mayor riesgo para las relaciones entre China y Estados Unidos si no se maneja de manera adecuada. Vale recordar que sobre este último punto, en las recientes declaraciones del ministro chino, China, había enviado una carta el pasado 18 de septiembre al país yanqui en la cual le requería nuevamente a Estados Unidos que reconociera plenamente la extrema importancia y la alta sensibilidad de la cuestión de Taiwán. En ese sentido, le requerían respetar el principio de una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos de Estados Unidos y China, instándole a cumplir fielmente la promesa de no apoyar la independencia de Taiwán hecha por los dirigentes de Estados Unidos. La carta, además, interpelaba la importancia de no enviar señales erróneas a las fuerzas independentistas de Taiwán para evitar más deterioros en la relación entre Estados Unidos y China, así como una afectación a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Todo lo anterior constituye otro llamado del imperio del dragón rojo a la incoherencia e insensatez imperial. Es un esfuerzo que probablemente se agota de darle a entender, como lo reafirman siempre, que nadie debe subestimar la firme resolución y la inquebrantable voluntad del pueblo chino de defender la soberanía del Estado y la integridad territorial. Finalmente, hay que destacar que la negativa del gigante asiático a repetir el comportamiento yanqui o parecerse mínimamente a la desacreditada potencia son un claro mensaje de la aberración que infunde Estados Unidos no solo a China, sino también a aquellos países que reconocen el fraude y la estafa perpetrado por décadas por un imperio al que le quedan los días contados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande